...que quiere saber por quién diablos su ex lo ha cambiado. Él está aquí y se encuentra muy enojado. Un fuerte aplauso para Pedro. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Pedro, tú amabas a tu ex. La amo, José Luis. ¿La sigues amando? Sí. ¿Qué pasó entonces? Quiero saber qué es lo que está pasando. Según dice en mi trabajo que él la sigue acostando después de que está casado conmigo. No sé qué es lo que pasa. Ah, entonces tú estás casado con ella y el ex es que la sigue molestando. Sí, quiero saber, quiero conocer quién es ese güey. A partir de su madre. Ok. ¿Quiénes te dicen eso de que el ex de ella la sigue molestando actualmente? En mi trabajo. ¿En tu trabajo? Yo soy doctor. ¿Eres doctor? ¿Y te dicen eso? Ok. Quiero saber en realidad, quiero que venga. Quieres que venga. Vente, me lo diga. Pero ok, tú le has preguntado a Jacqueline y ella te dice que no. Ella me lo niega a todos. Que lo niega. ¿Por qué primero nos la traemos y se lo pregunta frente a todos nosotros? Ok. ¿La quiere conocer? Sí. Está aquí. Un fuerte aplauso para Jacqueline que pase adelante. No, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no? Pues todo el mundo dice lo que... ¿Qué pasa? No, tú no me quieres nada. Jacqueline, ¿tú lo amas a él? Claro que sí, es mi esposo. ¿Es tu esposo? No, es cierto. Si tú me amaras, ¿no estuvieras con los que andas? No entiendo qué es lo que está pasando. No, 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 no. Tú deberías de comprender que en mi trabajo tienes que hacer una cosa seria. ¿Por qué lo haces? ¿Sabes qué? Sí. Te voy a decir mejor la verdad. Aquí. Es que lo que pasa es que mi... Lo que pasa es que mi ex me... No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues yo te doy todo. ¿Qué le quedé buscando en la calle? Lo que pasa es que mi ex me violó. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Pero es que él quiere que yo siga con él. No, 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 no. No es cierto eso. Quiero que saber todo. ¿Qué quiero conocer es güey? ¿Te sigue molestando esta persona? Sí, cálcalo. ¿Te sigue molestando? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú lo viste? La semana pasada. La semana pasada. ¿Tuvieron sexo? ¿Cuánto? Pues es que él siempre me obliga a hacerlo y me dice de que si no lo hago con él es que le van a ser animado. ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué tenías que esperar a que ni al público? ¡Piruca! ¡Piruca! Tienes que venir, decírmelo a mí. ¿Por qué tienes que venir? Ok, amigos, acá está. Vamos a conocer un fuerte aplauso para Jeremy que pasa adelante. ¡Piruca! 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 ¡ Yo no tengo nada tuyo. ¿Qué pasa de aquí? Yo amo a mi esposo. ¿Qué pasa de aquí? A ver, no tengo claro, tengo entendido que tú a ella la estás como prostitu... Bueno, la prostituías, tú eras como el padrote, ¿cómo estaba la cosa? Mira, José, les voy a explicar, mira, ella y yo éramos novios. Ajá. Pero a mí me mandaron a Iraga a la guerra. Ajá. Entonces, cuando yo vine, ¿qué veo? Me encuentro con una gran sorpresa que está con este muchacho. Ajá. Pero yo te dije muy claro de que no te quiero, no te quiero y vamos mi esposo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no me habías contado a mí todo eso? ¡Cobre güey! ¡Cobre güey! ¡Cobre güey! ¡Cobre güey! Dile la verdad, ¿por qué no eres la verdad? ¿Por qué no me entiendo? ¿Cuál verdad? Yo no te quiero, vete. A ver, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad quiero que me diga este güey, pues? Dile que me quieres a mí. Ok. ¿Qué confesión querías tú hacer? ¿Qué confesión querías hacer? ¿Sabes qué, José Luis? A ver, escuchemos. Ok. Ya, aquí que se muera, ya sabes tú pendejo, ya, ya. Tú no eres mi doctor ni nada. No eres nada. No eres nada. No eres difícil doctor, pinche. No. ¿De dónde te estoy manteniendo a ti? No tienes nada. ¿De dónde? Dile que me quieres a mí. ¿Por qué no le dices? Y aparte de estos, para que les duela pinches marranos. ¿Qué? Soy hombre. Soy cambio de sexto. Ok. Soy hombre. Me falta la voz nada más. No me puses. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ok. Ok. A ver. Cuidado. Ok. No escucharon ustedes la confesión. ¿Qué acaba de decir? De que yo fui cambio, yo soy cambio de sexo. ¿Naciste hombre? Nací hombre. ¿Naciste hombre? Solo me falta mi voz. ¡Fuera! 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 Él me llamaba, me decía, mi amor, nos mandaba dinero para los niños y para mí, pero como te digo, hace como más o menos 5 o 6 meses, ya no sé nada de él, ya no nos envía dinero, ya el contacto lo he perdido. Bueno, tú nos hablaste, primero nos escribiste una carta. Sí, José Luis. Estábamos tratando de ayudarte con lo de la visa y de repente nos hiciste la sorpresa y ya estabas acá. No te quiero preguntar cómo pasaste antes de tiempo, tú sabrás, pero lo bueno está que ya estás aquí. Sí, José Luis. Entonces, tú has venido directo al show porque quieres saber dónde se encuentra él. Sí, quiero saber dónde está él, con quién está, qué está haciendo, porque la verdad es que yo sospecho que esté con alguien. Tú piensas que esté con alguien. Mira, bueno, las últimas llamadas que tú recibiste de él, ¿cómo era? Pues, José Luis, ya esas últimas llamadas eran frías, ya eran rápidos, no era como antes, que nos saludábamos bien, le preguntaba cómo estaba, él me preguntaba a mí, de los niños. Últimamente ya no. No pasó nada. No, José Luis. ¿Hace cuántos meses que ya no sabes de él? Pues hace exactamente 5 meses ya no sé nada de él. Sí, no. Y en esos 5 meses te han dicho que lo han visto en varios lugares. Pues sí, José Luis. ¿Lo han visto solo, acompañado o cómo? Mira, José Luis, yo supe por unos amigos de él que lo vieron también, pero que él está bien. Bueno, tu preocupación entonces no es de que pueda estar mal, porque ya te dijeron que está bien, sino que pueda estar con alguien más. Sí, José Luis. Bueno, la primera noticia que tenemos es que lo hemos encontrado. Él está acá, ¿ok? Sí. Y la segunda es de que vamos a ver en qué condiciones está, porque me dicen que no viene muy bien, que le ha ido muy mal y que no tiene cara para dártela, porque no tiene ni trabajo. Es por eso que no te ha llamado. Está bien. Pero a ti no te importa eso, tú quieres verlo. Pues no, yo lo que quiero es verlo y saber que él está bien y que no me está engañando con mal. Bueno, vamos a traerlo. Un fuerte aplauso para Camilo. Pásale, Camilo, adelante. No me saludes. ¿Dónde has estado todo este tiempo que te he buscado? ¿Ah, qué has hecho? Déjame explicarte. No, no, no tienes ninguna explicación. Los niños preguntan por ti, no nos mandas dinero, no tienen nada que comer. ¿Y qué quieres explicarme? Déjame explicarte mi situación. No, José Luis. Mira, José Luis, mira. No, José Luis. ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Cállense, por favor, sí! ¿Cómo está la cosa, a ver? Mira, yo me vine, estaba trabajando bien, me estaba yendo bien, pero desgraciadamente en el trabajo me encontraron los que eran los papeles chocos y me despidieron. No, José Luis, eso no es cierto. Hace cinco meses que estoy sin trabajo, no tengo dónde dormir. ¿Y dónde has estado durmiendo? Pues, donde me llega la noche, en los puentes, en el freeway, en los parques, en las barcas, en las calles. ¡No, José Luis! ¡No, es cierto! ¡Qué, qué, 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 qué! Sí, te lo juro, mi amor, te lo juro. No, no, no me digas, mi amor, no me digas, mi amor. También me he estado, me he estado quedando con unos, algunos amigos del trabajo donde yo estaba ahí. Mira, José Luis. No, no me digas, mi amor, no me digas, mi amor. José Luis, él hubiera vendido sus zapatos para comprar una tarjeta y llamarlo, pero él no fue capaz de hacer nada. Él anda con una otra pelota. Se te está hincando. No, no, no me digas así, no, no. Te lo juro, José Luis. Eres un sucio. Lo juro. Mentiroso. Mira, a mí, no me jures. Tienes una mujer a que supuestamente amas, a ella trata de jurarle todo lo que quieras. No, José Luis, eso no es amor, José Luis. Yo amo a mis hijos, a mi esposa, te lo juro, te amo. Él no nos ama a nuestros hijos ni a mí. Últimamente tus hijos se han estado preguntando por ti día y noche. Tú sabes que exactamente hace un mes que ella ha estado alimentándolos solamente, hay que decir la verdad, tú me lo dijiste a mí, con agua y con pan, con bolillo. Imagínate, solamente con eso, con pan y agua. Mira, José Luis, mi mamá vive con nosotros y a duras penas ella nos puede ayudar con muy poco porque ella es una señora anciana y enferma. Y yo no puedo ir a trabajar porque tengo que cuidar de ella y de mi niño. Sí, José Luis, pero yo quiero que él me explique y que me diga la verdad. Y yo la amo a ella también, pero... Quiero la verdad. Ok. ¿No puedo ir a hacer nada? Mentiroso, mentiroso. ¡Cállese ya! Dije que se calle. Mentiroso, mentiroso. Quiero la verdad. Dime la verdad. Lo juro, lo juro, te estoy explicando. ¿Te enoja que la gente te grite mentiroso? Claro que me enoja porque no es cierto que soy mentiroso. Yo estoy diciendo la verdad. No, José Luis, eso es lo que está haciendo, mentir. ¿Qué pasó? Es un mentiroso, mira, ese pinche parzón ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pierda! 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 ¿Por qué nunca la mandaste a traer a ella desde México? Porque no tengo dinero, ni para mí, menos para estar atrayendo. No tienes dinero, mira que estás hasta gordo. Hasta gordo, hasta gordo está. Él es bien vestido. Tú me dices que él era flaquito, pues lo veo muy bien repuesto. Sí, José Luis, eso no quiere decir que no tiene que comer, mire lo que está hasta gordo. No lo grises, no creo. No, José Luis. Pero vamos a ver qué es usted. Nos tenemos que ir a comerciales, nos tenemos que ir a comerciales, pero al regresar nosotros lo hemos seguido al día y noche. Hemos sabido exactamente estudiarme en puentes, en el parque o en cualquier lugar de la ciudad. Y déjame decirte que él ha mencionado amigos y tenemos contacto con varios de ellos. ¿Quieres saber la verdad? Sí, José Luis. Tú la sabes, pero no la has dicho toda. ¿Ustedes quieren saber la verdad? ¡Sí! ¡Vograstramos como volvemos! ¡Vograstramos! 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 Hoy estamos hablando sobre quiero conocer a la otra persona por la cual tú me cambiaste. Aquí tenemos a nuestra invitada que ha venido desde México a Lola, que parece que no tuvo comunicación con su actual, que tienen dos hijos. Y bueno, ya son cinco meses que no sabía de él. Tú dices que no tenías dinero ni para una tarjeta de dos dólares. Oye, ¿dos dólares? No tengo dinero ni siquiera voy a tener dinero. Ok. Es mentira. Tú dijiste... ¡Fue! ¡Fue! A ver. ¡Fue! Dijiste que compraste esta ropa en una tienda de segunda. ¿Cuánto te costó la sudadera? Dos dólares. ¿Dos dólares el pantalón? Tres dólares. ¿Tres dólares o cinco y los tenis? Un dólar. Ok. Escuchen. La sudadera, dos, el pantalón, tres, y los tenis, un dólar. ¿Cuántos son? Pero lo compré hace mucho con un dinero que me costó tres. Entonces ahí ya te hubiera completado una tarjeta telefónica. Sí, José Luis. Muy bien. Y eso que no contamos si traes calzones o no, que ni nos importa. Pero eso ya... Sí, José Luis. Por favor. Créeme. Créeme. Me estoy explicando. Créeme. Créeme. Créeme, por favor. Tanto tiempo. Tanto tiempo y no me quieres. No quiero explicaciones. Tanto tiempo y no me quieres. Ya, cállate. Escúchame. ¿Con quién es que has andado? Dime. Cállate o te mando mañana para México también. Dime la verdad. No quiero que me digan. Cállate lo que me estoy diciendo. Dime la verdad y puto. Dime. Si no tenía dinero ese güey. Se compró la ropa. Camilo, la gente está muy indignada. Porque dicen que tú tienes hijos y no te acordaste de ellos. ¿La amas a ella, Camilo? La amo. Te amo. No, José Luis. Eso no es verdad. Porque si él nos amara, nos hubiera llamado. Aunque sea diciendo que está bien. Te amo, te lo juro. Ok, ok. Terminamos con esto de una vez. Y hablemos con la verdad y seamos honestos. Este hombre, donde lo ves, te ha mentido. ¿Ok? Es lo que yo pienso, José Luis. Te voy a mencionar un hombre que más adelante vas a ver de quién se trata. Isabel. ¿Tú no sabes de quién se trata, Isabel? No, José Luis. No sé quién es ni me imagino. ¿Tú sabes quién es Isabela? Una amiga nada más. Una amiga. ¿Una amiga? Nada más una amiga. Sí, solo una amiga. No te quedas a vivir con ella, ¿no? Nada más dos veces me ha atendido la mano. Sí, 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 sí. Y así dice que es una amiga, sí. ¡Peluda, peluda, peluda, peluda! Una amiga. ¡Peluda! Isabela nos dijo que lo conoció a él. Ahí sí no te mintió. Él anduvo en la calle un tiempo. Ella se dedica a la prostitución en las esquinas de Hollywood. Y ahí lo encontró y le dio techo de hogar en una noche lluviosa. Lo que no sabemos es qué pasó ahí. Sí, José Luis. Pero ¿por qué él no me dice la verdad y anda con sus mentiras? Bueno, que le haya dado casa, eso no importa. Yo hablé con Isabela y tampoco me dijo qué pasó esas dos noches, que ahora son nada. No son dos noches. ¿Qué pasó ahí? ¿Una quieres conocer? Entonces quiero que él me diga la verdad y quiero conocerla. Bueno, pero ¿por qué no le preguntas antes de traer a Isabela? Pregúntale si pasó algo entre ellos. ¿Qué pasó con Isabela? ¿Quién es Isabela? Dime la verdad. Dime la verdad. ¿Quién es Isabela? No te creo nada, nada te creo. Lo juro. ¿Por qué desde el principio no me dijiste la verdad? No te está hablando bien, claro. De unas por todas traemos a Isabela y tú le preguntas de frente. ¿La quieres conocer? Sí. Isabela, que pase adelante. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Esta es la tal Isabela? Esta es la tal Isabela. Esta es la tal Isabela por la que tú te has olvidado de tus hijos. ¿Por qué me has dejado de llamar? No es una amiga. Mira, mira esta. Esta es la que te has explicado tú. Es una amiga nada más. Es una amiga nada más. ¿Qué te has dejado de llamar a tus hijos? Mira como... Eres un estúpido. No, somos amigos. No te la acerques. 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 Sí, José Luis. ¿Han tenido sexo? ¿Qué pasó? Como tú lo dijiste, como tú lo dijiste. Yo trabajo prostituyendo en la Santa Monica. No, no, somos amigos. Llegaba como un cliente muy bueno. Me daba 200 dólares por pasar la noche conmigo. Oye, escuchen. ¿Cuánto te pagaba por noche? 200 dólares. 200 dólares. No puede ser, José Luis. No puede ser. Si él dice que no tiene dinero, que ha dormido bajo los puentes. Y los seis meses, los cinco meses que te estuve... Te pagué 200 dólares diario. No me pagaba. No me pagaba. Mentiroso, mentiroso. Mentiroso. Espérate, espérate. Mentiroso. 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 Todo el tiempo me ha estado engañando. Usted sí. Nunca me dijo la verdad. A mí me dice. Y todos los demás... Y sus hijos preguntan por él. Todos los demás... Sus hijos preguntan por él. ¿Dónde está el papá? ¿Y yo qué le voy a decir? No te la acerques. A mí nunca me dijiste que tenías hijos. A mí nunca me dijiste que tenías hijos. No te la acerques. A mí nunca me dijiste que tenías hijos. Que no le falta nada. No te la acerques. A mí nunca me dijiste que tenía hijos. ¿O sí? Tú eres la que me haces miedo a mí. No. Y nunca te la acerques a tus hijos. Ven. ¿Tienes hijos? Nunca. ¿Tienes hijos? Déjalo. No te la acerques. Sucia. Déjalo. ¿Por tus hijos? O si eres una sucia. Sucia. ¿Por qué? Es por tus hijos. Por tus hijos. Por tus hijos. Par de los dos. Par de sucios. Ok. Quédatelo. Te lo regalo. A mí no me sirve. A mí no me sirve. Busca. Busca lo que yo busco. Busca lo que yo busco. Llévatelo tú. Llévatelo tú. Isabela. Hay una pregunta más. Tú no estás completamente operada. No. No. Par de sucios José Luis. No estás completamente operada. Entonces él te acepta tal y como eres. ¿Qué le tienes que decir a él, a tu marido, al padre de tus hijos? A mí me busca. Lo que le puedo decir es que es un sucio José Luis. Así. Yo no sé qué va a pasar con sus hijos, pero cuando me pregunte por él, yo no sé qué va a pasar con él porque sus hijos... Esto ya se terminó aquí, de verdad. No, mi hijita. Ok. Esto se terminó aquí. Ok. La cosa no para ahí porque hay más sorpresas al volver. En un tema titulado, escucha bien. Más, José Luis. Quiero conocer a la otra. Esto apenas comienza. ¿Quiénes más? Volvemos a más. ¡Bien! 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 Ok. Nosotros hace un momento íbamos a empezar con un caso especial donde un hombre ha hecho cosas indebidas, pero se armó aquí una trifulca, ya han llegado más invitados y él dice, yo no me voy a aclarar la situación porque tiene que ver mucho mi imagen. Aquí está una víctima más de lo que ahorita se van a enterar. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a la señora Sofía López. ¡Bienvenida! 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 Ok. Señora mía, ha aceptado aquí venir una persona que lleva por nombre Tomás. Ya nosotros lo conocimos porque hace rato íbamos a empezar con él, pero se armó un relajo aquí en el estudio. Quería irse y demás. Pero él dijo no cuando supo que usted había llegado también. Usted conoce a Tomás. ¿Qué pasó con Tomás y su sobrinita? Es un desgraciado que abusó de mi sobrina José Luis y la violó. Yo vengo aquí a estar mascarada a ese desgraciado y que se haga justicia con él con ese desgraciado. Si es posible yo lo voy a meter a la cárcel y que se pudra ahí porque es un desgraciado. Ok. Es un violador amigo de mi sobrina José Luis. Ok. Entonces no se va a quedar así nomás. Yo le voy a cortar los huevos. No voy a esperar que nadie más se los corte porque es un desgraciado. Ok, ok. Vieras lo quiso con mi sobrina. La familia ha estado muy afectada en todo este tiempo. Su hermana inclusive no quiso venir al show porque estaba todavía aún muy dolida de la situación. Pero usted dijo yo doy la cara. Pero yo sí José Luis, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Ese desgraciado tiene que pagar la que hizo. Esto no se queda así. Ahorita lo van a ver este desgraciado si viene acá. ¡Justicia! 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 Él aquí en California se ha escapado constantemente de todo esto. Pero nosotros tenemos pruebas que a lo mejor apoyen un poco lo que usted dice. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir. ¿Está lista? Estoy lista José Luis. Ojalá lo mire porque lo quiero ver este desgraciado a ver si se enfrenta aquí. Es un cobarde. Ok. Hace rato... Hace rato llegó también una ex mujer de él que decía que había tocado a su niña. Pero la señora se puso mal y tuvo que abandonar el estudio. Ahora está usted pero parece que la cosa sigue. Un aplauso para Tomás. Tráiganmelo ya adelante. Tráiganme el desgraciado a ver si es cierto. ¡Fuera! 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 ¿Qué? Hace rato, Willy, qué es esto? Qué es este desgraciado, que es sinvergüenza. Otra que... ¡No! Qué vergüenza no te dé vergüenza. Pues mira acá... ¿Qué pasó José Luis? Después de lo que... Que pasó ¿Qué dices? Hombre de Gil shares es un violador. Este cobardzi. Abuso del... Determon... Me dice que la lleva al parque a la niña. ¿Y qué? Dicen que abusar de ella A passou del desgraciado. Barbara, es un sinvergüenza. Está mal... ¡Está mal! ¿Tú sabes qué? ¡No sabes lo que te va a pasar, señor! ¡No! ¡Tú no me conoces! ¡Usted me está difamando a mí! ¡No! ¿Tú? ¿Acusaste de mi sobrina, desgraciado? ¡Es mi honor! ¡No! ¡Ella me contó todo! ¿Qué le contó? ¡Eres un desgraciado que la estaba tocando! ¡Ella es una niñita bonita! ¡Que la estaba usando de ella! ¡No, no te hagas! ¡Eres un desgraciado! ¿Qué le crees? ¡Que yo me voy a quedar callada! ¡Hace rato querías huir! ¡No! ¡No! Pero cuando tú supiste de que a lo mejor sí hablar de esto dijiste esta señora está ahí y siempre me la están acusando ¿De qué te acusa la familia de ella? ¡Es verdad! ¡Me acusa de que soy un violador! ¡No voy a mentir! ¡De que soy un violador! ¡Pero yo por eso me quedé! ¡Porque ya sabes que yo quiero esclarecer mi nombre! ¡Ok! ¿Se entiende? ¿Cómo esclarecer mi nombre? ¡Sí, aclarar mi nombre de lo que hacen conmigo! ¡No tienes respuesta después de lo que hiciste! Señora, ¿cómo llega este hombre a la vida de ustedes cuando ni siquiera parientes son? ¿Y cómo él logra, digamos, envolver a su sobrina tan pequeña y hacer lo que supuestamente usted dice que es? Supuestamente él era amigo de nosotros De la familia Según yo Es un desgraciado José Luis lleva a la niña al parque según Ese día yo andaba muy ocupada y ¿sabes qué me hizo la niña? Que este desgraciado la andaba tocando Ha quedado una persona también en el estudio es la futura de él ¿Usted le quisiera decir esta información para que sepa que se tiene según? ¡Ah! Se va a casar ¡Se va a casar! ¡Ah, qué lindo! Por eso vengo a esclarecer todo esto Porque yo quiero... Vivir bien mi vida Vamos a ver... ¡Candy, que pasa adelante! ¡Candy, adelante! Un sin vergüenza de cómo está vivir bien Ahí viene mi hija Para que vea Para que vea Vivir bien Un desordenado en esta clase Y dice una de estas cosas ¡Pero qué es cierto! ¡Candy! ¡Ay, qué lindo! Pensando desde desgraciado sin vergüenza ¿Qué es? ¿Cómo que no? Esta está moviendo Pues... Niño aquí es como... Que está enamorada ¿A qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Lo que estoy diciendo es que es un degenerado ¿Degenerado? ¿Sabes? Porque ella... Ella está loca ¿Quién se le ha pasado diciendo cosas de bien? ¿Dónde lo conoce usted? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué onda? ¡Desgraciado de nombre! De suرض Ella sabe lo que quiere La cosa que tiene ¿Qué te pasa si vieja loca? ¡Ahh! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Stopola! ¿Qué te pasa? ¿Qué le hizo está necesario? Está mal está mal Es lo que te digo Está mal la clase de idiota que se está llevando ¡No! ¡Es daño, ¡No! ¿Qué le pasa a la mujer?! ¿De dónde te conoce...? La Sinterna ¿Dónde te conoce? Un desじón ¿No tiene la сожалению... ¡No te juro,!? ¿De qué está hablando? Ok, 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 espérate, le voy a explicar a ella. Se nos va el tiempo, tienes que explicar la situación y tienes que decirle dónde la conoces. Yo la conocí a ella hace mucho, por parte de unos amigos, nos hicimos amigos, y ellos dicen que yo abusé de una niña con ellos y me están difamando. Tú me conoces, mi amor. Yo no puedo creer semejante cosa de ellos. Yo jamás voy a creer algo de ellos. Se iba a mi casa a tomar con ellos y sabes qué hace, es mi amigo de ellos. Sí, pero con ellos, fíjese, hasta me quedaron debiendo dinero. Me quedaron debiendo dinero. No, si a ella te lo vean, no te lo vean, no te lo vean, no te lo vean. No te lo vean, no te lo vean. Se nos está lleno el tiempo. Escúchame, tú amas a este hombre. Por supuesto que lo amo, me voy a casar con él. Ok, escucha bien, tú estás, te vas a casar, porque ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? Dos meses. Dos meses, esta embarazada de dos meses. Ojalá que no vaya a hacer lo mismo, quizá con mi sobría, con tu hija. Cuando nosotros recibimos la llamada y comenzamos a investigar del caso, es tan sencillo. Cuando ustedes duden de esto, háganlo como hicimos nosotros, metan el nombre de la persona en el internet, en una página que se llama childmolesters.com y ahí aparece todo. Nosotros vamos a dar cuenta que la gente... Ok, trásmela para que... No, 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 no... Déjalo, ¿qué te pasa? Déjalo, no lo toque, no lo toque, vieja loca, no lo toque. No, no lo toque, que te pasa, no lo toque, me acosté, no lo toque. Déjalo, no lo toque. Ok, aquí está. En el estado de Illinois está su fotografía como un childmolester y está en el internet. ¿Qué es eso? ¡Estoy mi fiesta! ¡Deme, no soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No te he probado! ¡No! ¡Las cámaras son vietas! ¡Las cámaras son vietas! ¡Cómo te puedes hacer eso! ¡Deme, no soy yo! ¡Yo te he hecho! ¡Ahora me crees! Lo peor de todo es que la información que sigue más adelante es que él estuvo casado en el estado de Illinois y abusó de su propia hija de su propia hija ¡Él está casado allá también! ¡Está casado! ¡No! ¡No te me acerqué! ¡Lo estabas negando! ¡Ay, el muy blanca paloma, el niño! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Sí! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Amigos, se ven casita Amigos, se ven casita Hay aún más que revelar Él dice que no es la persona que está ahí Pero ya descubrimos que sí es Así que amigos, volvemos con más Quiero conocer a la otra Volvemos, regresamos Un asiento ¿Cómo estamos? Bien Gracias La próxima persona que estamos aquí presentando Para todos ustedes en el tema Quiero conocer a la otra Es una persona que afirma que el día de hoy Pues quiere saber Por qué su marido se pasa tanto tiempo en los bares Dice que a lo mejor ande por ahí Con alguna fichera Y hoy quiere aclarar la situación Un fuerte aplauso para la señora Marisela Bienvenida, ¿cómo está? Marisela Marisela, usted se casó por amor Usted se juntó con el hombre de su vida Sí Para toda la vida Sí Pero esa felicidad se ha visto interrumpida últimamente ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Porque él se la pasa Todas las noches en el bar Y me deja sola con mis hijos ¿En el bar? Sí Y no me... ¿A qué tipo de bares va él? ¿A qué tipo de bares aquí? Donde se pone... Donde hay mujeres... ¿Las... ¿Las table dance o cuál? ¿O cuál? Sí Porque yo no lo he visto ninguna Y me deja sola con los dos niños Y no me da para pan, pero no me da para leche Y no me da dinero ¿Y cómo le haces para mantener a tus hijos? Pues he pedido ayuda al gobierno Oye, mi vida Eso es lo básico ¿Qué pasa ahora con la renta? ¿Cómo te mueves? ¿En qué carro? ¿Cómo está la cosa? Pues nada Porque él no responde como hombre O sea, nada Entonces estás pidiendo ayuda al gobierno y demás Sí ¿Le quieres preguntar de una vez por todas A él de frente qué está pasando? Sí ¿Por qué lo niega cuando tú le preguntas, no? Sí, lo niega Me dice que es mentira Que no, que no pasa nada Tú ya lo conoces muy bien Nosotros no Es la primera vez que yo lo voy a ver Y voy a saber qué tan honesto es conmigo Y con todo el público ¿Estás lista? Sí, porque estoy bien desesperada Vamos a ver ¿Quiere conocerlo? Sí Andrés, el hombre que le gusta ir a las table dance Que pase adelante El Andrés, el Andrés, el Andrés, el Andrés El Andrés, el Andrés, el Andrés El Andrés, el Andrés Oye, ¿qué te haces aquí? Oye, no me pudo, ¿qué? ¿Por qué te haces aquí? ¿Por qué te haces aquí? ¿Cómo que metidoso, ya? Él, él, él Ella dice que la anda engañando No, eres un mentiroso Tú eres mentiroso No me pudo, ¿ok? Yo no tengo ningún problema contigo Yo no tengo ningún amante Hablemos con la gente ¿Cuál es el problema aquí? Explícame Supuestamente ella dice que yo tengo un amante Que la anda engañando Si, es verdad, José F conservative El me está cayendo No, ¡qué cállese! Llega bien vomitado ¡Loco, peligroso! ¿A qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Llega bien vomitado Y llega a buscarme a mí Y está con la otra ¿Qué? Y a mí meiertan ¿Cuál? ¿Y cómo estáis? A mí me han dicho ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? A mí me han dicho Tú estás, tú estás loquito No, ¿eh? Tú estás loquito No me hogy No me requested Ok, es verdad que él... Ok, ustedes vieron, señores míos, señoras, ella está preguntando y él se enoja y la avienta. Bueno, en casa ha dicho que él la ha arrastrado del cabello. ¿Cuándo a ella le comienza? Sí, es cierto. ¿La está arrastrado del cabello? Es cierto. ¿Cuántas veces, oye? Siempre que hayas tomado. ¿A tomar? Yo que ni me acuerdo, oye. Siempre que yo lo voy a buscar, él dice que no está. Yo ni me acuerdo, oye, cuando no lo voy a recuerdo. No soy mentiroso. ¿Qué no le dice? Arrastrado del cabello. Ok, hay dos opiniones del público. Ahorita voy con usted, probado el primero con el señor ahí atrás. A ver, rápido. Antes de traer una sorpresa, ponte de pie. ¿Qué pasó? Adelante. Ese güey huele a... ¡A la... 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 Una pregunta más! ¿Tú le estás siendo infiel a tu mujer, sí o no? No le estoy haciendo infiel. Ok. Yo soy castillo, creo que sí. Sí es cierto, lo único que sí es cierto, sí voy a tomar, a divertirme, pero no tengo ningún amante. Ok. Ha venido una persona que dice que lo conoce muy, pero muy bien. Y que el dinero que no te da a ti, se lo gasta con ella en diversión. Eso es cierto. Está acá, y vamos a ver si lo niega. Su fuerte aplauso para Adriana, la tablelera, que pase adelante. ¿Cómo estás? ¡Puja ropa! Ok. ¿Y ella? Ok. ¿Qué haces aquí, idiota? ¿Qué haces aquí? No sé, ¿qué haces aquí tu imbécil? ¡Oye, oye, oye! ¡Es mi amante! ¡Oye, oye, oye! ¡Es mi amante! ¿Por qué imbécilías aquí en este? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡Es mi esposa! ¿Esta es tu esposa? ¿Eres tu esposa de él? ¡Esta es mi esposa! ¡Esta es mi esposa! ¡Esta es mi amante! ¡Con ella nomás me ha disimilado! ¡Nomás me ha disimilado! ¿Sabes qué? ¿Sabes una cosa? Este idiota sí es mi amante, en verdad. Es mi amante. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no trae dinero? ¿Por qué se lo gasta conmigo? ¿Ya viste cómo te dijo? ¿Ya viste cómo te dijo? ¿Ella? Sí, no me da ni para los... Me deja sola con los niños, me ayuda. ¿Sabes qué? No es mi culpa. Mira nomás cómo te dice, pareces una piñata. No. ¿Sabes de decirle, mi amante? Mira cómo te dice. ¿No te manda? Oye, oye, te dijeron que pareces piñata. Defiéndete, ¿qué le tienes que decir? Imagínate cómo estás, vestida. ¿Cómo tu marido no te va a decepcionar de ti? Viste, te aprendes de mí. Pero yo soy una señora decente de la casa. Sí, pero mira. Bonita. Una montonera de la casa. No te metas, ¿eh? ¿Me entiendes? No te metas, Inés. Bueno. No te metas, ¿por qué? No te metas, sino que no te importa. ¿Cómo que no, ah? Contéstame al regresar. Él va y se gasta dinero contigo en el bar. Claro, José Luis. Pero la pregunta es... La pregunta es... Si han tenido sexo, contéstame cuando volvamos. Regresamos con más. Volvemos. Un asiento. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! Tú tenías una opinión. Ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Me llamo Richard. Richard, adelante. Ok, tengo una pregunta por este vato de la camisa roja que parece jarra de Kool-Aid. El vato aquí que tiene tres piernas y el Power Ranger de la esquina. ¿Por qué nos preguntan los tres si ya hacen una fiesta de chorizo? Ok, ¿a dónde vas? ¿A dónde te vas? Tranquilo. ¡No, no! ¡Está perdido! ¡Ganelado! ¡Ganelado! Se fue ya. Oiga señora, se fue tu marido corriendo. Se fue tu marido. ¡Justicia! 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 Ok. ¿Cómo se le ocurre que va a salir corriendo aquí al estudio cuando tenemos buena seguridad por todos lados? Déjame decirte que la policía te andaba buscando. Tienen muchas preguntas que hacerte y ya vienen en camino. Llegan exactamente en tres minutos. ¡Ganelado, no, Juanma! Ok. No saben quién soy. Así es que, habla con eso. ¿Qué vas a hacer tú, tu esposa de él? No, definitivamente. Yo no quiero saber nada de este hombre. Nunca más te quiero jalar que te pudieras en la cárcel. ¡No tienes que papi! ¡No tienes que papi! ¡Este desgraciado lo que merece es que los capen! ¡Ah, cállese! ¡Es un desgraciado degenerado! Ok. Voy a salir y va a ver ahora sí. Ok. ¿Has tú abusado de los niños que se te acusa, sí o no? Sea honesto. No. A lo mejor esto te puede ayudar. ¿Sí o no? Nomás en Navidad. ¿Eh? Nomás en Navidad. Nomás en Navidad. Sí. ¡Sí! 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 No te empujas sin per Astra! Díyelo ahí. Díelo ahí por favor son. Por favor. Te engañas en las cámaras para siempre. ¿Ya llegó la policía, señor director? Sáquelo, por favor. Ahí que hable. Que hable con ellos. ¿Qué pasó, qué vamos a hacer? Pues yo me voy a quedar con ella. Yo ya no lo quiero. ¿Cómo se se queda con ella? ¿Has tenido sexo con esta hombre, sí o no? Claro José Luis, yo lo he tenido. pero no me interesa para nada lo que me interesa es su dinero y su dinero nada más sin eso no me interesa para nada me dicen los productores que tú no te querías ir al día de hoy sino aclarar una situación ¿de qué se trata? escuchemos por favor escuchemos ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver, escuchemos va a hablar aquí pues la verdad es que yo no sabía que él tenía hijos José Luis mucho menos que estaba casado y si yo la verdad no quiero nada con él quiero que ahorita en cuanto llegue de la casa agarre sus cosas y se vaya porque ya no tiene dinero ya no trabaja ahorita yo lo estoy manteniendo ¿y no lo quieres? y no es justo no es justo que no me ande prostituir por darle dinero a él no, yo no tengo donde quedarme tengo que ir a tu casa él siempre te negó dijo que eran dos noches pero ya nos dimos cuenta que fueron muchas noches pero de placer exactamente yo con él ya no tengo nada ya de mi casa ok ok aquí tenemos una confesión aún más delicada ella trajo aquí ya dijo que nació hombre hizo una operación lo único que le falta es cambiarse la voz pero ¿qué pasó? ok ella trae un resultado del hospital de la clínica eh popular de San Jerónimo hospital en la ciudad de Saltgate ¿qué traes ahí? sí José Luis son estos resultados escuchemos por favor escuchemos por favor ¿qué traes ahí? pues mira la verdad me duele decirlo pero estos son un par de pendejos ok aquí traigo estos resultados están positivos de HIV mira y de esta forma hemos llegado al final del programa son sucesos sorprendentes que han sido aclarados cuando han querido conocer a la otra de su ex todo ha terminado en verdades que se han revelado poco a poco y ya lo saben usted si él la ha dejado deje los que sean felices por su lado porque también se merece encontrar alguien que la trate como reina y sobre todo que nuevamente debo ¡Gracias!